...de la banda, no, no es cierto, a los grandes amigos de banda, de comodores de herencia, por ahí mis amigos, sale. Ahí está, ahí está mis amigos, el salón de Corrián, para toda la gente que nos acompaña de diferentes lugares. ¡Eso! ¡Vámonos a la jugada, muchachos! Nos piden sola de vega, nos piden sola de vega. Señoras y señores, todo listo, el agarrón está pactado. Tiendan que habrá un vencedor, la fuerza del animal o la inteligencia del ser humano. Un hombre que viene concentrado, ha trabajado mucho tiempo, la mentalidad, lo físico está presente. Un hombre vistiendo chaparreras, tejana, botín charro, las espuelas, cresta de gallo y la banda. San Francisco motiva el jinete con el tema sola de vega, la danza del jaripeo, el público atento, los nervios se ponen de punta, el corazón late, queriéndose salir de su lugar. Y para la gente bonita, solo Dios aplicado con cariño, es el orgullo del suyo, super asistencia. ¡Vámonos a la jugada! ¡Vámonos a la jugada! ¡Cuarta, compa, ¿qué pasa? ¡Señor de la jugada! ¡Que no sé qué sucede, si no lo veo! ¡Señor de Dios! ¡El momento para el voto lo empieza! ¡Vámonos a la jugada! ¡Cuatro! ¡No! ¡Tres! ¡F conditional! ¡Echele la suave! ¡Echele la suave! ¡Ya pasó la guarda fuerte! ¡Ya pasó la guarda y ahí está el reparo! ¡Clar Gano quiere! ¡El jinete se incomoda! ¡Aiences aquí ¡Echele la suave! ¡Cuidado! 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 ¡No se conmigo el jinete! ¡Vamos a asegurarlo rápidamente! ¡Ahí está el campo de minas! ¡Paisanos de ustedes! ¡Pero el trono toquicho como debería de ser! ¡Y vamos a verlo a Jalas escravando los hierros derechos! ¡Vamos a verlo a Jalas escravando los hierros derechos! ¡Izquierdo! ¡Y ahí se apruebe! ¡Sí, señor!